Hicimos un análisis y un recorrido por los principales retos y amenazas de seguridad en Casanare. Lo primero sea reconocer en Casanare, en sus autoridades y en todos los ciudadanos, el respaldo institucional a nuestra fuerza pública. Un apoyo decidido y reconocimiento a los soldados y policías que trabajan todos los días en este departamento, un departamento productivo con un potencial agrícola enorme, con un potencial petrolero, gasífero y que además se ha convertido en un eje fundamental del desarrollo turístico del país y que en plena reactivación requiere el apoyo decidido de nuestra seguridad y de nuestra fuerza pública para garantizar esa reactivación. En materia de seguridad, se identificaron cuatro retos fundamentales. El primero, lo relacionado con la seguridad nacional. Está claro que aquí hay tres organizaciones criminales, grupos armados organizados al margen de la ley, que son la amenaza que quiere pelechar y crecer en Casanare y sobre la cual se centran todos los objetivos de atención y acciones de ofensiva de nuestra fuerza pública, militar y policial. Primero, se determinó especialmente que las fuerzas militares reforzarán e intensificarán todas las acciones contra los grupos armados ilegales que operan y que están actuando en Casanare buscando extorsionar y amedrentar. El primero de ellos, las disidencias de las FARC y en especial con su cabecilla alias Antonio Medina, que de forma cobarde, está en Venezuela buscando mandar videos para amedrentar y extorsionar en Casanare. Sus estructuras serán combatidas hasta lograr ser neutralizadas. Sus estructuras hacen parte de un plan de campaña especial para neutralizarlos y sobre el cual esta noche se tomaron medidas especiales para poder avanzar en su neutralización. Eso significa también y especialmente que se actualice el cartel de los más buscados y se mantiene y se incrementan las recompensas para esas estructuras, hasta 200 millones de pesos a quien suministra información y conduzca la captura de los principales cabecillas de esas estructuras, como el de alias Antonio Medina, pero también de las estructuras criminales de este grupo de las disidencias de la FARC y del ELN que opera acá. En el caso del Clan del Golfo, le vamos a cerrar el plazo al Clan del Golfo que busca expandir sus actividades desde el Meta al Casanare. Por eso ha destinado el director general de la Policía Nacional fortalecer las capacidades investigativas para contrarrestar el accionar de ese grupo criminal que tiene planes de expansión aquí en Casanare y 12 unidades de la operación Agamenón, que es la operación y la campaña militar y policial que opera en contra del Clan del Golfo y en especial en contra de su cabecilla, alias Otoniel, los cuales vendrán aquí directamente desde el nivel nacional a desarrollar acciones que permitan investigación, judicialización y neutralización de esa estructura criminal y de sus planes de expansión aquí en el Casanare. En segundo término, avanzamos también especialmente en algunos temas de preocupación ciudadana, sobre todo en el área rural. Hay dos temas que fueron mencionados por los señores alcaldes de especial preocupación y sobre los cuales se señalaron acciones en torno a el abigeato y en torno también de la extorsión. Teniendo en cuenta la presencia de nuestro Ejército Nacional, que tiene aquí especialmente sus equipos y sus grupos de ejército relacionados con la presencia territorial, con el Plan Horus, se fortalecerán todos los dispositivos militares de despliegue de acción para contrarrestar ese abigeato y especialmente estará destinado los grupos montados de nuestro Ejército para dedicar a hacer control del abigeato. Lo mismo que una intervención conjunta entre el GAULA Militar y el GAULA Policial en materia de extorsión. Esos dos equipos estarán trabajando coordinadamente, especialmente en los 10 municipios que participaron de este Consejo de Seguridad para poder hacer acciones en contra de la extorsión. Y finalmente se dieron las instrucciones por parte de nuestro Ejército Nacional para que en coordinación con la Armada y con el Ejército se fortalezcan los puntos de control en el río Casanare para garantizar que esa arteria fluvial tan importante para el departamento y para esta zona del Orino que tenga mayor control frente a las rutas de narcotráfico que allí se presenten. Pero tal vez un aspecto muy importante señalado ha sido definido por parte de la Policía Nacional que el nuevo modelo que hace parte de la transformación de la policía para hacer presencia rural y vigilancia rural será implementado como aspecto pionero en Casanare que será el modelo de aerovigilancia rural el cual comenzará a desarrollarse dentro de este esquema de modo que en esa nueva estructura de operación de la policía se diseñó los mecanismos necesarios para vigilancia aérea que incluye un helicóptero que incluye vigilancia con drones que incluye el uso también de esquemas de movilidad rural que permitan tener por ejemplo la presencia de movilidad rural directa en las veredas pero especialmente la aerovigilancia rural que comienza a ser pionera en Colombia y que se podría aplicar directamente en Casanare como se definió en esta misma sesión de seguridad. El segundo aspecto en materia de seguridad ciudadana es la gran preocupación que tenemos respecto al homicidio. Tenemos unas tasas de homicidio que desafortunadamente han crecido recientemente en Casanare, hechos que nos duelen a todos particularmente con algunos feminicidios por robos directos a algunas mujeres directamente en la moto, afectaciones con esta semana a la integridad de una mujer que desafortunadamente por robarla fue afectada en su vida, apunta como fue denunciado aquí por uno de los representantes a la cámara en donde se perdió su vida debido a un ataque con un machete. Eso no se puede permitir y por eso esa estrategia contra el homicidio que desarrolla nuestra Policía Nacional implica un esfuerzo adicional de contención, por eso se ha designado al general Criollo, secretario general de la Policía Nacional para que en un trabajo conjunto con el director de la división de policía, la regional de policía, se trabaje en fortalecimiento, apoyo, seguimiento y contención del fenómeno homicidio, lo cual implica fortalecer las capacidades de policía judicial, de investigación para lograr controlar a esos grupos criminales. Por lo tanto, se ha determinado la presencia y la designación de 16 funcionarios, 10 para Sijín y 5 para Sijín, dedicados especialmente a apoyar a la Fiscalía General para el establecimiento de los homicidios y la judicialización de todas esas organizaciones criminales que están desarrollando esta actividad o que están ejecutando esta actividad criminal que afecta tanto la vida de las personas aquí en Casanare como fue analizado. Adicionalmente, se va a desarrollar en términos de fortalecimiento de pie de fuerza, que fue un gran requerimiento, ha determinado nuestra Policía Nacional el envío del general Bustamante, el nuevo director de Seguridad Ciudadana, para que aquí en Casanare, en un análisis que se desarrolle por parte de la Policía, se establezcan las necesidades de pie de fuerza, la reacomodación del pie de fuerza existente y la vinculación del futuro pie de fuerza que se graduará de patrulleros en diciembre para tener una mejor distribución, mejor presencia y cumplir con los requerimientos de pie de fuerza señalado. Se ha acordado también y gracias a la disposición de la gobernación el convenio que permite con 600 millones de pesos incorporar como mínimo 100 nuevos patrulleros que se vinculen al pie de fuerza del departamento y aquí hacemos una invitación a todos los casanareños a que sean los jóvenes de este departamento que se puedan vincular a nuestra policía. Aquí estamos buscando a los mejores hombres, a las mejores mujeres para que hagan carrera en la Policía Nacional y este convenio permitirá que sean estos jóvenes que se incorporen y se queden en un periodo de tiempo prestando el servicio de vigilancia en el departamento con ese acuerdo que se firmará entre la policía y el departamento de casanare. Y por último quisiera señalar también un esfuerzo muy importante en Yopal. Ha sido parte de la discusión la necesidad de desarrollar un esquema de control a la seguridad y a la convivencia en Yopal y por eso se ha determinado. Lo primero, el fortalecimiento del plan 100 contra el microtráfico. El plan 100 contra el microtráfico que desarrolla el gobierno nacional a través del Ministerio de Defensa y nuestra Policía Nacional tiene el objeto de derribar esas ollas de microtráfico que aquí en Yopal ya están identificadas, que sabemos dónde están, que sabemos quién es el jíbaro y el grupo que las maneja, pero que necesitan ser desmanteladas y que lleguen allí programas sociales como el ICDF y el SENA. Llevamos más de 111 ollas de este tipo de derribadas que generan esas zonas de miedo. Se determina y se prioriza que Yopal será una de las ciudades de intervención especial de ese plan 100 contra el microtráfico. También viene trabajándose un plan especial de trabajo y apoyo entre la Policía Nacional con nuestro ejército liderado por el general Zavala, comandante de esta división del ejército con una intervención que articula los esfuerzos de gobernación de la alcaldía, de la policía y de nuestro ejército nacional con presencia, control en puntos críticos de la ciudad, los cuales se mantienen por los próximos tres meses y se refuerza con el propósito de generar disuasión aquí en la capital de Casanare. Finalmente quisiera señalar que se ha tomado la decisión por parte de la Policía Nacional en los requerimientos respecto a infraestructuras especiales, infraestructuras como la construcción de la subestación de policía en el corregimiento de Paso Cusiana en Tauramena o la construcción de la base de distrito de policía número 4 en el casco urbano de Trinidad o la validación también de la construcción de la estación de policía en el municipio de Resetor, en los cuales se hará una misión especial de la Policía Nacional que viene a finales de la próxima semana para hacer la valoración de esa infraestructura, de las necesidades y poder plantear la acción conjunta entre gobernación, alcaldía, policía y los proyectos a ser presentados en Fonsecón. Son estas las principales conclusiones. Es claro que la instrucción del presidente Duque es que viniéramos hoy aquí a Casanare con un compromiso indeclinable con garantizar la seguridad. Que sepan los casanareños que nuestra fuerza pública, soldados y policías de Colombia están a la ofensiva y en pie de defensa siempre de Casanare. Un departamento institucional, un departamento que confíe en la seguridad y sobre el cual vamos a actuar para no permitir el avance de esas organizaciones criminales como son las disidencias de la Faro del Clan del Golfo, ni tener que ellos tengan la posibilidad de seguir expandiendo sus actividades. Por eso decisiones contundentes seguiremos sin tregua y en defensa de Casanare y de todos sus ciudadanos.